La paz representa el equilibrio y la estabilidad de un pueblo o de un organismo social de derecho. En mi hogar, en mi hogar con mis hijos ahí siento la paz. Creo que es azul, creo que es blanca, creo que es verde por la naturaleza. La paz sabe a café, yo creo que sabe a café porque es tranquilidad, el café da tranquilidad y la paz es eso, tranquilidad también. Definitivamente en Dios, si usted hace las cosas bien, puede esperar que el resultado sea bueno. Gracias.